El día de hoy vamos a luchar contra Miss Luna chicos, miren, está muy furiosa y va a lastimar gravemente a Coach Peacles, wow, no me la creo, oh, pi, 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 pero Coach Peacles no se va a rendir tan fácilmente y va a golpear a Miss Luna chicos, miren, wow, y tendremos que seguir luchando contra esta enorme abeja, ¿quién ganará? Por otra parte tendremos a Sly Rancher que está bien pequeñito pero crecerá mega gigante, miren chicos, no, va a crecer peor que no sé qué, que un Jumbo Josh, wow, miren, no me la creo, y por último liberaremos a Bambam de Cyclopus que lo tenía por acá escondida, miren lo ven, y Bambam por fin nos va a revelar dónde están los niños, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, vamos a seguir reaccionando al canal de Huggy Buggy, estamos por acá ya, miren, estábamos ayer por este minijuego y aquí está la chica Miss Luna, la profesora que nos apura un montón y justo en esta escena aparece nuestro amigo el elefante, Coach Peacles, miren, lo ven, wow, nos agarra, lo ven, wow, creo que escuché que está loca, chicos, no, 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 tenemos que ir corriendo entonces con él, uy, chicos, con cuidado con la persecución, ay, no, será que nos agarra, miren, acá casi nos agarra, pero logramos huir, perfecto, uy, chicos, miren, se subió para arriba, ayer no salió eso, lo ven o no, wow, está mega padre, ahora qué más irá a pasar con Miss Luna, chicos, está todo esto increíble, veamos por acá, ok, se cayó todo este andamio, uy, no, chicos, viene, 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 uy, de nuevo, chicos, casi nos agarra, uy, de nuevo, se fue para arriba, vale, vale, y este pasadizo es muy largo, hizo caer todos los bloques y ella sigue así de veloz, está muy increíble, córrele, córrele, Miss Luna, no, chicos, será que nos atrapa, aún queda mucho para ver qué pasará, a ver, por acá, vámonos con mucho cuidado, no, 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 chicos, acaba de tumbar el dron, no me la creo, y ahora qué irá a pasar, chicos, que tengo miedo, que tengo miedo, tengo miedo de que Coach Pickles no resista, ok, dice, ven conmigo, ven conmigo, nos dice, chicos, no, 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 la Miss Luna está muy, pero muy terrorífica, no, chicos, no, pi, 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 no, le tiró un bloque gigante, y mírenlo de nuevo, mírenlo de nuevo, chicos, viene, 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 y por ahí le tiró este bloque, no, y miren cómo grita Coach Pickles, no, dice, corre, 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 no, dice, chicos, Coach Pickles, ok, agarramos una pelota, él quería, creo que le pasemos la pelota, ok, sí, quería que le pasemos la pelota, no, chicos, le tiré en la cara, y Miss Luna dijo mi cara, wow, qué increíble, y ahora Coach Pickles va a ir adelante de nosotros, y su trompo está colgando bien chistoso, ok, chicos, creo que quiere que hagamos algo, pero no sé qué, amigos, veamos por acá, tenemos el dron, vale, y qué más, ah, miren, acá el dron tiene un ganchito, y estamos llevándole los generadores de energía, vale, eso quería, creo, chicos, wow, perfecto, y ahora tenemos que ir, creo, por el otro, porque veo por ahí otro, vale, 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 está mega genial esto, y Miss Luna no regresó, gritó, mi cara, mi cara, y se fue, y ya no volvió, pero aquí está Coach Pickles que pudo resistir, ok, y dejamos aquí el segundo generador que está por acá, vale, y déjalo ahí, déjalo ahí, ok, perfecto, dejamos el segundo generador, ahora qué vamos a hacer, creo que tendríamos que bajar abajo, ok, dice, vamos, ah, no, estamos subiendo arriba, atención, chicos, chicos, será que aparece alguien, yo creo que va a aparecer Miss Luna de nuevo, chicos, o no sé qué nos espera, veamos por acá, a ver, Coach Pickles solo la golpeó, uy, sí, chicos, la vi, lo ven, ahí viene, no me la creo, sabía que no se iba a rendir tan fácil, chicos, miren, por si no la han visto, por aquí está de nuevo, veamos por aquí, y aquí aparece, Miss Luna no se va a dejar vencer tan fácilmente, eso era más que obvio, chicos, y wow, está mega genial, y ahí está, chicos, aprécienla, aprécienla, porque está mega padre, y ahora vámonos con el siguiente video, y muy bien, chicos, ahora continuamos con el canal de Sain Playtime, nos quedamos a ir por acá con el cíclope que se parece mucho a figura de Durst, y está, no, chicos, no, acá nos atrapó, ok, perfecto, recordemos que él no puede ver, ok, vamos a revivir, así vamos a ver qué más pasará, ok, aparecimos por acá, y creo que tenemos que coleccionar los libros, ok, vale, son con figuras, tenemos que colocarlas en la mesita indicada, y aquí está el primero, vale, perfecto, y ahora aquí más, con cuidado, se abrió una puerta secreta, ok, vale, eso me encanta un montón, y tenemos que ir buscando, buscando, ahí también hay una mesa con forma de triángulo, y allí encontramos un hexágono, perfecto, aquí tenemos ya ese libro, y chicos, dice que él nos puede oler, chicos, no, no me la creo, qué miedo, qué miedo con esta figura tan rara, y por aquí, ahora vámonos, aquí está el hexágono, perfecto, y ahora aquí irá a pasar, si aquí se abre algo, suena como si algo se estuviera abriendo, y aquí encontramos el libro redondo, vale, y tenemos que ir corriendo por acá, ok, perfecto, hasta el momento todo está mega padre, ahora vámonos por acá, con mucho cuidadito, y estamos en su espalda, recordemos que él no puede mirar, y eso nos ayuda un montón, y caminamos, caminamos, y aquí hay otra mesita, pero con un libro en forma de redondo, perfecto, y por aquí se escucha que algo también se abre, vale, 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 ahora, qué más tenemos que hacer, será que hay otra mesita, no lo sé, chicos, este minijuego de Cíclope está muy, 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 muy tenso, veamos por acá, ojalá que no nos agarre, no, Bambam habló, chicos, Bambam habló, y nos dice que está en el segundo piso, perfecto, vale, o sea, tenemos que tratar de subir, a ver, por aquí encontramos una entrada, ya acá hay unas escaleras, ok, vale, uy, chicos, será que encontramos a Bambam, pero si Cíclope se le estaba comiendo, no lo sabemos, chicos, tenemos que averiguarlo, a ver, por acá hay una estrella, ah, miren, una mesa para colocar el libro de estrella, perfecto, y por fin esta puerta se va a abrir, no, chicos, miren, no, qué le pasó, dice, sálvame, chicos, libérame, no me la creo, uy, chicos, ¿y ahora qué tenemos que hacer? salvar a Bambam, ¿y cómo lo salvamos? aquí debe haber una llave secreta, aquí está el fondo, encuentro que hay, uy, chicos, miren, acá hay uno para abrir la puerta, ¿será que con eso se abre la prisión? pues ojalá es que sí, chicos, no hubo llave ni nada, aquí hay otro más, perfecto, vale, y veamos qué más irá a pasar, chicos, no, con mucho cuidado, dice que la puerta se tiene que abrir, pero tiene que ser más rápido, ok, vale, ok, más rápido, más rápido, saltar por acá, así que saltemos, dice, apúrate, apúrate, ok, vale, ah, miren, por acá podemos cortar el camino, y creo que esta vez sí va a funcionar, a ver, uy, dice que quieres ver a los niños, ok, vale, miren, acá hay más controles para abrir la puerta, chicos, y Bambam está muy extraño, aquí hay más, vale, y se abre la reja, perfecto, dice, gracias por ayudarme, no, chicos, dice, ¿dónde están? no me la creo, chicos, Bambam salió y creen que nos ayude, él quiere contarnos dónde están los niños, no me la creo, wow, está mega padre, y tenemos que esperar hasta mañana para ver qué pasa, y ahora estamos en el universo de Shotly Poppy, chicos, el canal de este amigo, y aquí hay un conejito, creo, con forma de huevo, y veamos por acá, nos centramos por esta parte, ok, vale, abrimos esta puerta, y qué irá a pasar acá ahora, ok, vale, aquí está el conejito en forma de huevo, aquí encontramos el dron, y esta es una prisión que está un poco extraña, ¿no? está como vacía, y dice Feliz Pascua, ok, la Pascua acaba de pasar, y tiene un poco de sentido, vale, 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 ok, está junto con lo que pasa, y por aquí encontramos como un control para que se abra, ¿qué, chicos? ok, creo que esto, no, miren, ah, tenemos que acomodarlo con los colores, aquí está el rojo, ahora falta el amarillo, y luego el blanco, aquí está amarillo, perfecto, ahora tenemos que ir a buscar el blanco, ok, ¿qué irá a pasar? ¿será que sale ese conejito en forma de huevo? Nunca había visto un conejito en forma de huevo, pero aquí lo tenemos, perfecto, y ahora aquí tenemos que hacer, uy, no, con mucho cuidado tenemos que abrir la puerta, ¿vale? y ¿será que conocemos a ese conejito? No lo sabemos, a ver, uy, no, chicos, estos pasadizos me hacen acordar cuando Benbalino nos perseguía en el capítulo 2, y me pone nervioso, no, chicos, el conejo, uy, lo sabía, chicos, sabía que ese conejo nos perseguiría, dice, párate, estoy hambriento, no me la creo, chicos, wow, ahora no, estoy harto, chicos, ¿qué pasó? Así dice el conejito, no me la creo, acá se abrió una reja, perfecto, ¿quién nos ayudó? ¿quién abrió la reja? Está muy interesante esto, viene por ahí, ay, con mucho cuidado que no quiero que nos agarre aquí, uy, no, ahí apareció la imagen de Opila, pero no sé por qué, aquí encontramos una puerta que dice peligro, pero creo que es nuestra única opción, abrimos esto, Y veamos, chicos, ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿que me pongo nervioso? Pepepepe, todo esto oscuro y desapareció el conejo, uy, no creo que hasta el conejo le tiene miedo a la puerta, ¿a dónde nos hemos metido, chicos? Nooo, uy, algo me huele mal, chicos, aquí está el canal de nuestro amigo para que se suscriban, y pues ese conejito le tuvo miedo a esto, si de aquí aquí encontramos algo mucho más peligroso, pues tenemos que esperar a que suba el video para averiguarlo. Ok, y ahora estamos en el canal de Poppy Garis, vamos a ver esta reacción de por acá, donde estábamos con un slime que está mega padre, miren, aquí este slime muy feote, y se llama Slime Rancher, creo, ¿no? Vamos a tener la pelea con él ahorita, chicos, así que esto está mega impactante, y abrimos esta puerta secreta, y aquí apareció este que era de otro color, el primero era de color verde, este es de un verde más, un poco más claro, un poco diferente, turquesa, chicos, turquesa, queremos salir el color, y nos da estos objetos, y nosotros le damos como papelitos, ok, vale, ok, su cara está muy extraña, miren, está medio raro, y por aquí ahora creo que se abría un agujero negro, no, a cualquier agujero negro, chicos, estoy hablando yo del universo, acá había un agujero de color rojo, que aparecía muy misteriosamente, encontramos acá un objeto, vale, y tenemos que meternos ahora por esa rendija, o tenemos que abrir la rejilla, creo que abrimos la rejilla, aquí está la palanca, era la palanca, perfecto, ok, continuamos con mucho cuidado, y por aquí vamos a encontrar esta puerta del slime principal, y veamos, aquí está este agujero verde, ¿lo ven? Es lleno de gibanium, parece, chicos, y por acá ahora, ¿qué va a pasar? A ver, todo está lleno de cosas raras, y no lo sé, chicos, ¿será que alguien sale del agujero un objeto grande, un monstruo grande? Pues veamos, a ver, tic tac, tic tac, creo que no sale nada, oh, chicos, ¿qué es eso? Es un slime pequeñita, no, ¿qué es esto? Ay, no, esta que crece, 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 no, chicos, wow, es muy grande, me acaba de trolear, yo pensé que era pequeñito, pero miren, es mega gigante, y cambió de color, y nos quiere atrapar con sus garras, chicos, los slime están muy furiosos, no, rompió el muro a la estela de Naivler, chicos, no me la creo, hola, chicos, con mucho cuidado, que quiere quemernos, chicos, él nos quiere comer, o qué dice, ven para acá, chicos, no, wow, está muy grande y quieto, pero sus brazos son muy poderosos, y con eso él nos puede atacar, veamos por acá, ok, está mega furioso este amigo, chicos, ¿qué va a pasar ahora? ¿qué queremos? ¿qué tenemos que quitarle? No, miren, casi nos agarra con su brazo o tentáculo, y creo que nos estamos salvando, a ver, ¿será que tumbó otro muro? Uy, no, tumbó otro muro, uy, solo quedaron cuatro, chicos, si suelta todo, será que todo se rompe su mano, se metió adentro, y veamos qué irá a pasar por acá, ok, no pasó nada, cerramos los ojos y nos durmieron, chicos, no, no, ¿qué es esto? Oh, un nuevo monstruo, no me la creo, chicos, wow, veamos por acá, a ver, acá está un nuevo monstruo, miren, ¿qué es esta cosota tan grande? Esa boca tan gigante, y ahora nos vamos con el canal de Speaky Playground, chicos, es el que ha creado al dinosaurio de color rojo de garras afiladas, y pues estamos por acá en un teaser, porque va a lanzar una serie de juegos también, así de minijuegos de Garden of Bambam, y estamos en la parte baja, ok, acá hay un castor que está mega padre, miren esa cola tan aterradora, y por aquí vemos, ¿qué es esto? Amigos, miren, es un nuevo monstruo, wow, quiero verlo en acción, porque este chico de acá de este canal sí crea animaciones que están mega padres, y veamos por acá, ok, entramos por este, ¿cuál es un marino, chicos? Por este acuario, me estoy equivocando, y por aquí está, ¿qué es esto? Es un trono, ah, ya pensé que era un monstruo, pero es un trono, y está vacío, chicos, ¿lo ven? Wow, y por aquí encontramos ahora, a ver, estamos dentro de un acuario que tiene muchas ventanas, ¿vale? Y nos muestran mucho el trono, ¿por qué será que nos muestran el trono, chicos? ¿Quién será el dueño de ese trono? Wow, o sea, aquí es el dinosaurio rosado, no lo sabemos, pero aquí está este juego tan interesante, estamos en otro multiverso de Garten of the Band, ¿recuerden? Y vemos por aquí atrás, y miren, chicos, wow, acá tenemos los nuevos personajes, vemos como ese pulpo de mina, wow, y al fondo veo como un gusano grande que se parece mucho a Slow Selene, y aquí está nuestro amigo dinosaurio con garras afiladas, que es amigo de NavNav, con razón está esto mega padre, y el dinosaurio quiere decir que es mega malo, porque recordemos que NavNav es malo, y Bambam es más o menos malo, creo, chicos, un poco bueno, tenemos que averiguarlo en el futuro, y pues espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima, Gnax, bye bye, wujuuu. Gnax, bye bye.